Paz y felicidad Menos odio, menos dinero y mucho oro Para completar, para completar Quiero que tu vida se haga más completa Quiero que no vivas, yo no es de odio y tristeza Quiero buena vibra en conjunto A nuestra alma que se elevará Menos competencia en un área de demencia Requisitiva en donde se matan por dinero Y pierden la esencia de la vida Un sistema que corrompe la virtud Y un amigo que te vende y no te salva Ni un collar de ocho mil Paz y felicidad Menos odio, menos guerra y mucho amor Para completar, para completar Paz y felicidad Menos odio, menos guerra y mucho amor Para completar, para completar ¿Por qué tantas bombas nucleares? Tantos virus de laboratorio No todo lo que pasará Explotará El amor, la paz y la conciencia Espiritual Espiritual La vida es como un boomerang A veces viene y a veces va Si te caes quiero que te vuelvas a levantar Paz y felicidad Menos odio, menos guerra y mucho amor Para completar, para completar Paz y felicidad Menos odio, menos guerra y mucho amor Para completar, para completar Lo material viene y va La verdad queda Y tu alma de verdad descansa en paz Quizás, pero yo quiero Paz y felicidad Paz y felicidad Y riggi Para descansar Reposar y dejar Que la música Eleve mi autoestima Paz y felicidad Menos odio, menos guerra y mucho amor Para completar, para completar Para completar, para completar Quiero paz Quiero que tu mente se eleve más Que dejemos las guerras Y la comunicación y contaminación audiovisual Que suba la mano Y que suba el corazón Y el alma Produciendo en casa Esto es Ser como sabio